Y como ya hemos visto, hermanos, pues es algo que los hermanos ahí en Corinto le habían preguntado al apóstol Pablo. Es un tema que ellos habían por ahí hecho algunas preguntas y recordando que hay diferentes filosofías que han llegado a la vida de estos creyentes en Corinto, ¿verdad? La iglesia en Corinto, diferentes pensamientos, pensamientos que tienen que ver o filosofías que tienen que ver con la vida de la persona sin Cristo, ¿verdad? Lo que el mundo piensa acerca del matrimonio, pero también pensamientos, filosofías que tienen que ver con grupos religiosos, ¿verdad? Otras denominaciones en el tiempo del apóstol Pablo o grupos religiosos que han introducido también su manera de ver las cosas acerca del matrimonio, ¿verdad? Aún prácticas que tenían algunas religiones en el tiempo del apóstol Pablo, prácticas que tenían en cuanto a esto del matrimonio. Y, bueno, todo eso está bombardeando, ¿verdad? La mente, el corazón de los hermanos en Corinto. Entonces, ellos han hecho preguntas al apóstol Pablo. Algunos, sinceramente, hermanos, ¿verdad? Quieren saber si se puede, no se puede, qué se debe de hacer, ¿verdad? En estos asuntos del matrimonio. Y otros, tomando ventaja, ¿verdad?, de las maneras en que otros vivían, ¿verdad?, dando rienda suelta a su carne. Entonces, Pablo le menciona y les dice, bueno, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Y ya explicamos esto, ¿verdad?, el por qué Pablo menciona esto. Bueno, hubiera sido, esto sería lo ideal, ¿verdad?, que el hombre no tocara mujer. Pero dice, pero a causa de las fornicaciones, dice, y ahí empieza Pablo a mencionar lo que Dios ha establecido. Cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Y luego ya habla de la responsabilidad, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Y luego ya menciona la razón del por qué, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ya son una sola carne, ¿verdad? Este es parte ya de la otra persona. Y luego ya menciona, hermanos, que quizá haya alguna razón por la cual en algún momento tiene que haber un alto, ¿verdad?, en cuanto a la intimidad. Puede llegar el momento en que sí, sí hay que hacer un alto, ¿verdad? Pero Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros, porque hay peligros. Hay peligro, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y luego Pablo dice, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No hay un mandamiento, ¿verdad?, pero esto es el contexto de la Biblia, nos enseña esto y nos muestra esto. De todo este tema, pues, Pablo dice, lo digo por concesión, no por mandamiento. Versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres juecen como yo, pero a cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Recordando que Pablo, en este momento que escribe esta carta, él es soltero, no sabemos por qué. Si es soltero, la Biblia no nos da detalles específicos, ¿verdad? Algunos piensan que él fue soltero toda su vida, ¿verdad?, por causa de su entrega a lo que él hacía. No tenía tiempo para tener una relación personal con alguien más, ¿verdad? O quizá fue casado y enviudó, ¿verdad?, y ahora está soltero, no sabemos. Pero lo que sí es que el apóstol Pablo no tiene una cónyuge en su vida. Y él menciona, ¿verdad?, y más adelante, todavía no llegamos a eso, pero él menciona el por qué. ¿Por qué para él piensa que es mejor, ¿verdad?, quedarse así, que casarse, ¿verdad?, quedarse soltero, que casarse. Pero dice ahí, hermanos, pero si no tiene el don de continencia, versículo 9, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? Es mejor tomar la decisión de casarse, ¿verdad?, que después tener problemas espirituales, emocionales, ¿verdad? Después dice ahí, versículo 11, versículo 10, perdón, pero los que están unidos en matrimonio, que fue lo que ya vimos la última ocasión, pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, mando, perdón, no yo, sino el Señor. Aquí sí hay un mandamiento específico, sino el Señor dice que la mujer no se separe del marido, ¿verdad? Y lo mismo habla del hombre, del marido, ¿verdad?, que no se separe de su mujer. Pero si en algún momento la decisión personal de la persona, la persona toma una decisión, no porque Dios lo permita, no porque Dios está de acuerdo, sino la persona toma la decisión. Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Y se separa, quédese sin casar, o reconcílese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Esto por lo mismo, los pensamientos, las filosofías que había, ¿verdad?, en ellos, de que... Bueno, sí, pero es que mi esposo no es cristiano, mi esposa, entonces, a lo mejor puedo dejarla, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, no, ¿verdad?, no es así. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, dice, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Y ya explicamos esto, no se trata de la salvación, simplemente de las bendiciones, de la salvación, ¿verdad?, por una persona que es salvo, ¿verdad?, alcanzan las bendiciones en el hogar, los demás. Entonces, ahí Pablo menciona esto, versículo 16, porque, ¿qué sabes tú, mujer?, o quizá, si quizá harás salvo a tu marido, ¿qué sabes tú, marido?, o si quizá harás salvo a tu mujer. Pero cada uno, y aquí es donde comenzamos, hermanos, para esta mañana, la enseñanza. Versículo 17, dice, Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio, fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y bueno, esa es la lectura, hermanos, que tendremos en esta mañana, del 17 al 24. Del 17 al 24. Aquí Pablo ya nos da aquí unos detalles importantes en cuanto a la manera, hermanos, en que se tienen que tratar algunos asuntos, ¿verdad? Por lo mismo pensamiento, el mismo filosofía, ¿verdad? De que algunos estaban pensando, bueno, ahora yo soy salvo, pero mi esposa no es salva. Ahora yo soy salva, decía la mujer. Soy salva, pero mi esposo no es salvo. ¿Qué voy a hacer? Algunas otras religiones enseñan que, pues que mejor déjalo, deja tu esposo. Si él no es salvo, déjalo. O si ella no es salva, déjala, ¿verdad? Y puedes casarte con alguien de la iglesia que sí es salvo. Alguien de la iglesia que sí es salvo. Eso enseñan allá, ¿verdad? Otras religiones. Y por eso había esas preguntas, algunos pensando, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, yo ya tengo un matrimonio, pero ahora yo conozco de Cristo y mi esposo no conoce, mi esposa no conoce, entonces tengo que separarme, ¿verdad? Y por eso Pablo trata este asunto y dice, Pablo, no, no, no debes de separarte. Si tu cónyuge, este, consciente, ¿verdad? En vivir contigo, ahí quédate. No te separes porque quizá tú puedes ser el canal por el cual o el instrumento por el cual Dios puede traer la salvación a esa familia, a ese hogar, ¿verdad? Y no solamente tu esposo, tu esposa, tus hijos y aún otros familiares, ¿verdad? Los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, los cuñados, los suegros, ¿verdad? Pueden venir a los pies de Cristo por uno que conoce de Cristo como su Salvador. Pero hay situaciones en los hogares, en los matrimonios, ¿verdad? Hay situaciones, hay cosas que suceden en los matrimonios, entonces algunos por ahí empiezan a tener algunos problemas, ¿verdad? En el hogar y este, o algunos matrimonios ya vienen con situaciones que la Biblia también enseña que no son los ideales o no son lo que Dios estableció, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común, hermanos, es que hay personas que se convierten a Cristo, una persona se convierte a Cristo y viene de un matrimonio o viene de un segundo matrimonio, ya está en un segundo matrimonio. Entonces vienen las luchas, ahí es donde empiezan las luchas, en este creyente, porque escucha el mensaje y escucha que la Biblia enseña que Dios no está de acuerdo en la separación, en el divorcio. Este, Dios nunca ha aprobado, ¿verdad? Ahora, este, en su plan, Dios nunca ha aprobado y va a aprobar un segundo matrimonio. Espero que me entienda, hermanos, espero no se confunda, ¿verdad? Y por eso es que Pablo trata también este asunto, porque Dios nunca va a estar de acuerdo, hermano, con un divorcio, con una separación. Entonces vienen hermanos que ya vienen con un segundo matrimonio y escuchan esto y empieza esa lucha en su mente, en su corazón. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Porque yo ya tengo un segundo matrimonio. Yo ya tuve un primer matrimonio y dejé una primera esposa o un primer esposo. Y aún hasta hubo familia también, dejé otra, una familia y ahora estoy teniendo otro matrimonio, otra familia también. Y empiezan las luchas, hermanos, ahí en la mente, en el corazón de aquel creyente. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy mal, estoy en pecado, entonces tengo que tomar decisiones, tengo que dejar ahora el segundo matrimonio, regresar con el primer matrimonio. ¿Qué voy a hacer? Y empiezan esas luchas, hermanos, esos asuntos, ¿verdad? En la mente, en el corazón. Ahora, como lo hemos estado diciendo, hermanos, durante toda esta enseñanza de los problemas en el matrimonio, cada situación, hermano, es personal. Cada situación es particular. No podemos nosotros generalizar y decir, bueno, el hermano fulano estaba en una cierta, o la familia fulana estaba en cierta, en una circunstancia semejante. Y ellos, ellos le hicieron así, así hay que hacerle, ¿verdad? Tenemos que hacerlo así, de esta manera, ¿verdad? Este, porque, este, y mira, si les funcionó, si están bien. No podemos, hermanos, basar nuestras decisiones en otros. El consejo, hermano, que nosotros tenemos que tomar es de Dios en cuanto a mi vida personal, ¿verdad? O sea, mi situación personal y particular, se tiene que tomar el consejo de Dios, la dirección de Dios, hacia donde Dios dirige. Y todo debe, debe ser así, hermano, personal y, y, y particular. Este, entonces, hermanos, en, 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 en este asunto que yo menciono, el ejemplo que estoy dando, de alguien que, que viene de un segundo matrimonio, que se acaba de convertir al Señor y ahora vienen esas luchas, ¿qué voy a hacer? Ah, hemos tenido ejemplos, testimonio de, de algunos que se han convertido a Cristo y venían de un, un, venían de un divorcio y con un matrimonio o una segunda relación en su vida y que en algún momento, este, al convertirse a Cristo, ¿verdad? Este, ahí vienen estas preguntas y vienen estas situaciones y, y, y han, con el pastor, ha visto esta, esta situación personal particular y la decisión, hermano, que ha tomado quizá una persona, ah, en ese sentido es volver a su primer matrimonio y ha restaurado su vida, su matrimonio, primer matrimonio y, y Dios ha bendecido, ¿verdad? Este, así ha sucedido en algunas ocasiones, pero también hay ocasiones, hermanos, donde, donde, este, vienen de un segundo, ahora con un segundo matrimonio o una segunda relación en su vida se convierte a Cristo y ahora, ¿qué hace? Y en el, buscando el consejo, la dirección y viendo la situación que, que vive ahora la otra familia donde él dejó o ella dejó un matrimonio anterior considerando las circunstancias, situaciones, pues se da cuenta que no puede quizá por la otra persona o quizá por su matrimonio que tiene ahora por las circunstancias que, que hay, se considera y se ve y, 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 y se llega a la, a, a la decisión y a la conclusión que no hay otra, no hay la oportunidad de restaurar un primer matrimonio Entonces, ¿qué hacer? Pues, ahora, seguir con ese matrimonio que ahora tiene y, y de ahí en adelante buscar la ayuda de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios y, y avanzar en su vida, en su vida cristiana y en su vida de matrimonio también, ¿verdad? Este, crecer en esa área y, y bueno, al final de cuentas, sabemos, hermano, que vamos a dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo En el tribunal de Cristo, ahí vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, de nuestras decisiones Pero, son decisiones, hermano, que se toman particularmente Entonces, Pablo, hermano, trata ese asunto En el contexto, en el contexto, hermanos, en el contexto del problema En el contexto del problema, los problemas del matrimonio Y hablando de esto, en cuanto a, 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 a creyentes que estaban pensando que, que deberían dejar su familia O su matrimonio porque no era cristiano Y, más que nada, quizá, ese era más el, el problema más fuerte aquí Que ellos pensaban que porque su cónyuge no era cristiano No era tanto porque estaban en un segundo matrimonio Creo yo, ¿verdad? La Biblia no nos explica aquí específicamente Pero, a lo que puedo, o podemos ver en el contexto de lo que le preguntan al apóstol Pablo Es, más que nada, el pensamiento de ellos Por las filosofías que están ellos recibiendo, ¿verdad? De que, a lo mejor, si estoy con alguien que no es salvo Me estoy contaminando Si estoy teniendo esa intimidad con alguien que no es cristiano Me estoy contaminando, ¿verdad? Pero, no, este Y, más que nada, en ese sentido, era el problema Pero, en, este, podemos aplicarlo, ¿verdad? Ya en el contexto de lo que nosotros vivimos y conocemos y entendemos Y, y, hoy en día, es, esa es la problemática más fuerte, ¿verdad? Este, de que algunos vienen con estas situaciones en su vida Y se convierten a Cristo Entonces, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Pero, algo, hermanos Algo Que estaba provocando, más que nada Y, en eso me quiero enfocar un poquito Pero, también, pues, ver que aquí se menciona lo que ya, ya expliqué ahorita ¿Verdad? Pero, pero, a lo que podemos ver, hermanos, en este pasaje Es que, es que, lo que estaba motivando más a los creyentes Y, lo que motiva hoy en día Algunos creyentes, quizá A pensar En que, quizá Si hay la posibilidad, la oportunidad De De No estar en, en, en la, en la posición que estoy ahora, ¿verdad? En el matrimonio que estoy ahora Quizá habrá la oportunidad de que Puedo yo dejar este matrimonio Y tener un nuevo matrimonio Donde Donde, en verdad Entre comillas Lo digo, ¿verdad? El pensamiento, así dice Donde, en verdad, yo pueda Pues, a lo mejor Crecer en mi vida espiritual Y crecer en mi servicio a Dios Porque habrá algunos que pensarán, hermanos Que Es que yo no estoy sirviendo a Dios Como debo servir Porque mi esposo no No le echa ganas Porque mi esposa no le echa ganas ¿Verdad? Y pensarán que a lo mejor Si Si Y me dan problemas Tengo problemas ¿Verdad? Pero si Si yo Si yo me voy a otro matrimonio A lo mejor ahí sí Ahora sí le voy a echar ganas Y Voy a crecer espiritualmente Y Y vamos a A servir al Señor Y no, hermanos No es así Lo que Pablo aquí menciona, hermanos Y por eso usa varios ejemplos Varios ejemplos Es que Que mucho de De estas decisiones Estaban siendo basadas En la falta de contentamiento, hermanos Mire, vamos a leer una vez más el pasaje Y nos damos cuenta, hermanos Que Que quizá lo que estaba pasando Era la Que no había contentamiento, hermanos Y Y estaban aprovechando la oportunidad Para agarrar una excusa Y decir No, es que él no es salvo Ella no es salva No es que a lo mejor Yo Eh No me Me estoy contaminando En vez de santificarme Estaban agarrando como excusa Porque no había contentamiento Realmente Mire lo que dice Versículo 17, hermanos Dice Pero cada uno Como el Señor Le repartió Y como Dios ¿Qué dice, hermanos? Llamó Esa palabra Llamar, hermanos Está hablando De Eh La obra que Dios ha hecho En nuestra vida De De Ah Sacarnos, hermanos De la posición Donde nos encontramos O de la vida Que llevábamos Él nos llamó De allí Nos sacó ¿Verdad? Nos rescató Nos redimió Nos santificó ¿Verdad? Él De allá Nos rescató Hermanos Y Y cuando habla Del llamamiento Hermano Pues primeramente Dios nos llama A la salvación Y luego ya Nos llama A vivir A la vida En Cristo La santificación ¿Verdad? Este Pero Ah Aquí Pablo Se está refiriendo De donde nos 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 sacó ¿Verdad? Nos llamó Nos salvó Este Y por eso dice Ahí Pablo Dice Pero cada uno Como el Señor Le repartió Y como Dios Llamó Dice a cada uno Así haga Así De allí Como Dios Te ha llamado No busques Cambiar Tu situación En el sentido De lo De lo que Está hablando Pablo No está diciendo Que Como algunos También ¿Verdad? Por ahí Por ahí A veces Lo agarran De excusa Y Y algunos dicen No es que así Me llamó El Señor Yo antes Era Este Me dedicaba A hacer cosas Que no son Correctas Ilícitas Y así me llamó El Señor Y pues así Yo continúo Mi trabajo Es el mismo No hermanos ¿Verdad? Ahí no No aplica eso ¿Verdad? Alguien que se dedicaba Quizá a vender algo Que no es correcto ¿Verdad? Este Y es que así Dios me llamó No La Biblia dice Que Dios Nos hace Nuevas criaturas ¿Verdad? Aquí El contexto De lo que está Hablando El apóstol Pablo Es en el sentido De El matrimonio Y luego Otras cosas Que menciona aquí Que ahorita Lo vamos a ver Y como algunos También dirán No es que Pues yo antes Dios me llamó Y yo era antes Mariachi Y ahora yo le canto Al señor Mariachi No No hermanos Dios también Nos ha dado Un cántico nuevo La Biblia dice ¿Verdad? Y así A veces nos excusamos En estas cosas ¿Verdad? Y por eso Algunos Algunos Artistas Que según Son cristianos ¿Verdad? Este Siguen viviendo De la vida Como viven ¿Verdad? Porque dicen así Así Dios me llamó No No hermanos ¿Verdad? Y Inventan Cosas O cantos Como tal como soy Señor ¿Verdad? Si vengo Y tú me aceptas ¿Verdad? Eso lo Si tal como somos Nos acepta el Señor En el momento De la salvación Pero ya después De la salvación No hermanos Ya Dios No dice Nueva criatura Soy ¿Verdad? Pero bueno Entonces hermanos Ahí Pablo Dice aquí Dice aquí En este pasaje Dice Pablo Pero Cada uno Como el Señor Le repartió Y como Dios Llamó a cada uno Así haga Y lo dice Pablo Esto ordeno Esto ordeno En todas las iglesias No se trata de una iglesia en particular En todas Aquellos Donde se reúnen A escuchar La palabra de Dios Que creen en el Señor Jesucristo Esto ordeno En todas las iglesias Dice Pablo Y luego dice hermanos Ya empieza a mencionar Algunos ejemplos Dice Fue llamado Algunos Siendo Circunciso ¿Qué era la circuncisión Hermano? Era un acto O una 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 práctica De De los judíos Que tenía que ver Con O mostraba La La limpieza ¿Verdad? Delante de Dios La pureza Delante de Dios Dios ordenó Al pueblo de Israel ¿Verdad? Que Cada Cada Niño Cada varón Debería ser Circuncidado Al octavo día ¿Verdad? Y era parte De una Práctica Hermanos Y que Que trataba Con Con Esa Separación El pueblo De Israel Como pueblo De Dios Una Algo Diferente A lo que A lo que Otras naciones Tenían Y practicaban ¿Verdad? Este Y era parte Hermanos De esa Práctica Ese rito Si así lo podemos Llamar Que Dios Había ordenado Al pueblo De Israel Pero esto Nada Tiene que ver Hermanos Con Con Ahora Con la vida En Cristo ¿Verdad? Con la salvación Con la vida eterna ¿Verdad? Ya la limpieza A nuestra Circuncisión Hermanos Fue hecha En Cristo ¿Verdad? Nosotros Hemos sido Limpiados Con la sangre De Cristo ¿Verdad? Entonces Eso era para Como identificar Hermanos Era Como se Identificaba Al pueblo De Dios ¿Verdad? Que le Pertenecía A Dios El pueblo De Israel Los judíos Y por eso Tenían esta práctica Y Dios Lo había Lo había establecido Así en la ley Pero para nosotros No es Hermano Un mandamiento ¿Verdad? Hay algunos Que hoy en día Se atreven A decir Que Que si Verdad Esos Que se andan Haciendo judaizantes Que andan Otra vez Volviendo a la ley O queriendo Y no volver Porque ellos Nunca estuvieron Bajo la ley Pero Queriendo ir Y estar Bajo la ley Este Se atreven A decir ¿Verdad? Que Se tienen Que circuncidar Pero Pablo Menciona aquí Hermanos Este asunto Porque también Era un problema En ese momento No del matrimonio Pero Pero lo toma Como ejemplo Pablo Para decir O abundar En cuanto a A la manera En que Dios Te llamó En el matrimonio Usa este ejemplo Dice Dice ahí Versículo 18 Fue llamado Alguno Siendo circunciso Quiere decir Un judío Uno que Que vivió En la religión Judía Como Pablo Este Dice Fue llamado Alguno Siendo circunciso Y Pablo Le dice Quédese Circunciso ¿Por qué? Porque quizá Habría una manera Hermanos De Revertir Esa operación Quizá Habría La manera De revertir Esa 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 Práctica Que se les Hacía Desde bebés Desde niños ¿Verdad? Pero Pablo Dice Dios te llamó Siendo circunciso Así En esa manera Dios te llamó Dios te salvó Quédese así Quédese así Circunciso Y luego dice Hermanos Fue llamado Alguno Siendo Incircunciso Quiere decir Hermanos Aquellos que Aquellos que no No crecieron En esa religión Judía ¿Verdad? Este Siendo gentiles Porque Pablo Estaba alcanzando También a los gentiles Y aquí en la iglesia En Corinto Había Personas Que no eran Judías Entonces Ellos no tenían Esa Esa Práctica En su vida Desde su Niñez Entonces Pablo dice Fuiste llamado Siendo Incircunciso No No se Circuncide ¿Por qué? Porque en el tiempo Hermanos Del apóstol Pablo Había Algunos Judíos Que estaban Enseñando Y predicando Que si Está bien La salvación Es por Cristo Ya Cristo Murió Resucitó Fue sepultado Resucitó Y la salvación Es por Cristo Pero También Necesitas Circuncidarte Porque también Dios ordenó En la ley De Moisés Que Se Circuncidaran ¿Verdad? Y estaban Enseñando Eso Entonces Algunos Estaban Queriendo Obligar A los Que se Convertían A Cristo Les querían Obligar A que se Judaizaran De hecho Pedro Hermanos Usted Recuerda Que Pablo Tuvo que Hablar Con Pedro Duramente ¿Verdad? Porque Pedro Este En vez De Resistir Esa Esa Manera En que Pensaban Algunos Judíos Pedro Pedro Escondía ¿Verdad? Y No Quería ¿Verdad? Que lo Vieran Que Él Se Juntaba Con Gentiles Y Pablo Habló Duramente Con Pedro Y Le dijo ¿Por qué Quieres Obligar? ¿O por qué Tú permites Que 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 Quiera Obligar ¿Verdad? A Los Gentiles A Que Se Vuelvan A Judais Antes ¿Verdad? Porque La salvación Hermano No No se Trata De Si eres Judío O eres Gentil La salvación Se trata Si crees En Cristo Jesús Si has puesto Tu fe En Cristo Para salvación Allí está La salvación No se Trata De iglesia No se Trata De Relición No se Trata De Buenas Obras Se Trata De Cristo La salvación Entonces Pablo Usa Este Ejemplo Porque Era algo Que También Estaba Sucediendo Para Entender Que No Necesitas Cambiar Para Estar Bien Con Dios Dios Te Llamó Siendo Circunciso Quédate Circunciso Dios Te Llamó Siendo Incircunciso Quédate Así Incircunciso No Tienes Que Cambiar Este No Cambia Nada Y Lo Dice Ahí En El Versículo 19 La Circuncisión Nada Es Y La Incircuncisión Nada Es Sino El Guardar Los Mandamientos De Dios Pablo Dice Lo Que Lo Que Importa Aquí Es Creer La Palabra De Dios Obedecer La Palabra De Dios Dios Dice Que La Salvación Es Por Medio De La Fe En Cristo Tú Crees En Cristo Para Salvación Para Vida Eterna Allí Está La Seguridad De La Vida Eterna Verdad Entonces Pablo Dice Ni La Incircuncisión Ni La Circuncisión Nada Es Quédate Así Este Como 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 Te Ha Llamado No Busques La Oportunidad De Cambiarla Porque En Nada Va A Cambiar Si Tú Ya Creíste En Cristo Eres Salvo Tienes La Vida Eterna No Va A Cambiar En Nada No Hay Mayor Salvación Si Te Circuncidas O No Hay Mayor Salvación Si Tú Te Cambias De Tu Circuncisión A Incircuncisión Como Diciendo Es Que La Circuncisión Si Nada Es Entonces Para Que Me La Hice Yo Estaba Mal Bueno Me Vuelvo A Cambiar Y Voy A Ser Incircunciso No 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 Cambia Nada Aquí Lo Que Cambia Es Que Cristo Está En El Corazón En La Vida De De La persona Entonces hermanos Pablo Toma Ese Ejemplo Pero No 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 Ese Ejemplo Sino Que Sigue Diciendo Allí Hermanos Cada Uno Versículo 20 Cada Uno En El Estado En Que Fue Llamado En El Se Quede Versículo 21 Usa Otro Ejemplo Dice Fuiste Llamado Siendo Esclavo Porque Recuerda Hermano Que En Los Tiempos Del Apóstol Pablo Todavía Había Esclavos Pablo No Está Promoviendo La Esclavitud Pablo No Está Diciendo Que Está Bien La Esclavitud No Él No Va De Acuerdo Con La Esclavitud Este Pero Toma El Ejemplo De Algo Que Se Vive En Ese Tiempo Y Había Esclavos Y Esclavos Estaban Siendo Convertidos A Cristo Hombres Que Eran Esclavos Se Están Convirtiendo A Cristo Pablo Da Testimonio De Un Hombre Allí En La Cárcel Que También Se Cree Que Era Un Siervo Verdad De Este Y Que Se Convirtió A Cristo Verdad Este Hombre Entonces Hombres Que Son Esclavos Se Están Convirtiendo Porque Porque Sus Dueños De Ellos Son Cristianos Y Allí Pues Empiezan A Escuchar Y A Ver La Influencia De Esa Esa Familia Cristiana Y Se Convierten A Cristo Y Algunos Otros Como Le Sucedió Era Este Pablo Guiar A Uno También A Los Pies De Cristo Entonces Hermanos Hay Esclavos Entonces Pablo Dice Dice Pablo Ahí En El Versículo 21 Fuiste Llamado Siendo Esclavo Dice No Te De Cuidado Pero También Si Puedes Hacerte Libre Pues Procúralo Pablo No Descarta La Oportunidad De Que Si Alguien Ahora Que Salvo Ahora Que Tiene A Cristo En Su Corazón Su Dueño También Siendo Salvo Siendo Cristiano Se Da Cuenta Que Dios No Va De Acuerdo Con La Esclavitud Y Y Bueno Llega Un Acuerdo Ahí Y Lo Deja Libre Pues Que Bueno Dice Pablo Si Tú Puedes Tener Esa Libertad Que Bueno Pero No Tengas Cuidado Dice Pablo No No Te Afanes No Busques Liberarte No Hay Problema Verdad No Cambie Nada Siendo Esclavo O No Siendo Esclavo No Cambie Nada Tu Tu Salvación En Cristo Tu Libertad En Cristo Porque Recuerda Hermano Que Un Esclavo No Tenía Derechos A Nada Verdad Y No Tenía Privilegios Y Quizá Por Ahí Algún Esclavo Podrá Decir Entonces No Puedo Ser Salvo Porque Yo Soy Esclavo No Puedo Ser Cristiano Soy Esclavo Yo No Voy Al Cielo Porque Soy Esclavo Pablo Le Dice Pero Fíjese Hermanos Versículo 22 Porque En El Señor Porque El Que En El Señor Fue Llamando Fue Llamado Siendo Esclavo Dice Liberto Es Del Señor Tienes Libertad En Cristo Pablo Le Dice Si Tú Fuiste Salvo Siendo Esclavo Tú Tienes La Libertad En Cristo Tú No Te Preocupes Tú Tienes La Libertad En Cristo Pero Dice Allí Asimismo El Que Fue Llamado Siendo Libre Siendo Libre Porque Pablo Ahora Se Dirige Aquellos Que Quizá No Tenían No Son Esclavos Y No Tienen Ese Pensamiento De Que Le Pertenecen A Alguien Pablo Dice Mira Aun Aquellos Que Son Libres Que No Dependen De Alguien Que No Le Pertenecen A Nadie Al Ser Salvos Ahora Si Le Pertenecen A Alguien Por Eso Dice Ahí El Versículo 22 Asimismo El Que Fue Llamado Siendo Libre Esclavo Es De Cristo Ahora Es Siervo De Cristo Ahora Le Pertenece A Cristo Tanto El Que Era Esclavo Por Naturaleza Al Hombre Como Como Aquel Que Libre Cuando Se Convierten A Cristo Tienen La Libertad En Cristo Pero También La Responsabilidad De Ser Siervos De Cristo De Servir A Cristo De Honrar A Cristo De Glorificar A Cristo De Vivir Para Cristo Esa 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 Toma También Ese Ejemplo Para Afianzar Más Lo Que Él Está Hablando Del Matrimonio Pablo Está Diciendo Si Dios Te Llamó Circunciso O Incircunciso Quédate Así Dios Te Llamó Esclavo O Libre Quédate Así No Trates De Cambiar Las Las Cosas Así Como Dios Te Llamó Así Quédate Y Luego Dice Hermanos Versículo 23 Ahí Encierra Todo Dice Por precio Fuisteis Comprados No Os Hagáis Esclavos De Los Hombres Hablo Dice Mira El Precio De Nuestra Libertad De Nuestra Salvación Pues Está En Cristo Entonces No Nos Hagamos Esclavos No Te Sometas A Los Hombres Los Hombres El Hombre Dice De Esta Manera O De Esta Otra Manera Ahora Si Ese Hombre Lo Explica Como El Apóstol Pablo Explica Basado En La Palabra De Dios Entonces Si Hay que Buscar La Manera De Someterse A Esa Verdad Pero Si Si Es Simplemente Porque El Hombre Lo Menciona Porque Había Hombres Que Decían No Es Que Si Tu Fuiste Salvo Incircunciso Debes Circuncidarte Si Tu Fuiste Salvo Circunciso Circunciso Pues Hazte Una Una Práctica Ahí Para Volver A Como Estabas Antes Si Tu Fuiste Salvo Siendo Esclavo Libérate O Si Tu Fuiste Salvo Verdad Este Siendo Libre Bueno Tu No Tienes Tu Tienes Que Hacer Esto Y Pablo Dice No A Nosotros Nos Salvó Cristo Fuimos Libertados Y El Precio De Nuestra Salvación Es Cristo Verdad No Te Sometas Dice Ahí A Los Hombres Y Vuelve A Repetir Pablo Cada Uno Hermanos En El Estado En Que Fue Llamado Así Que Y Ahí Concluye Pablo Esto Hermanos Pero Recuerde El Contexto De Lo Que Pablo Está Hablando Es El Matrimonio Entonces Pablo Usa Estos Ejemplos Para Decir Mira Hermanos Así Como Dios Te Llamó Así Como Dios Te Salvó Teniendo Esta Situación Pues Hay Que Considerar Las Circunstancias Como Es Que 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 Fuiste Salvo De Que Manera Y No Se Trata De Que Ahora Tomas Una Decisión Y Dejas A Tu Esposo A Tu Esposa Porque Él No Es Salvo Porque Ella No Es Salva Porque Hay Otras Circunstancias Verá Como Mencionaba Al principio Hay Un Matrimonio Anterior Este Y Entonces Ahora Que Hago Pablo Dice En El Estado Que Dios Te Llamó Así Quédate Así Quédate El Problema Hermanos Aquí Es La Falta De Contentamiento Es Por eso Que Algunos Querían Librarse De Responsabilidades En Su Vida Porque No Había Contentamiento Y La Clave Hermanos Aquí Es El Contentamiento Que Así Como Dios Te Llamó Dios Te Salvó Tú Puedas Gozarte En La Bendición Que Dios Te Ha Dado Ahora Antes Tenías O Vivías De La Manera Que Que Vivías Pues No Conocías A Cristo No Entendías El Por qué Las Decisiones Que Estabas Tomando Pero Ahora En Cristo Una Nueva Vida Una Nueva Criatura Dios Te Puede Dar La Oportunidad De Restaurar Y Dios Lo Hace El Poder De Dios Lo Hace Restaurar Lo Que El Pecado Lo Que El Diablo Quería Destruir Verá Entonces Ahora Tú Puedes Tener Una Una Vida Nueva Pero Todo Tiene Que Ver Hermano Con El Contentamiento Voy A leerles Un Versículo Hermano Y Con Esto Termino Un Versículo Que El Escritor A Los Hebreos Algunos Dicen Que Es El Apóstol Pablo ¿Verdad? Menciona Acerca De Esto Del Contentamiento Hermanos En El Matrimonio Y En Otras Áreas Pero Mire Allí En Hebreos Trece Hebreos Tres Hermanos Mire Lo Que Nos Dice La Escritura Versículo Cuatro Dice Honroso Honroso Sea En Todos El Matrimonio En Todos Todos Dice Honroso Sea En Todos El Matrimonio Y El Hecho Sin Mansilla Pero A Los Fornicarios Y A Los Adúlteros Los Juzgará Dios Versículo Cinco Mire Lo Que Me Lo Como Es Que Relaciona El Escritor A Los Hebreos El En Que El Matrimonio Sea Honroso El Hecho Sin Mansilla Que No Hay Algo Que Manche Ese Hogar Ese Matrimonio Mire Versículo Cinco Sean Vuestras Costumbres Que Dice Hermanos Sin Avaricia Contentos Con Con Que Tenéis ¿Cuándo Hermanos? Ahora Porque Él Dijo No Te Desampararé Ni Te Dejaré De Manera Que Podemos Decir Confiadamente El Señor Es Mi Ayudador No Temeré Lo Que Me Pueda Hacer El Hombre Y Aunque Aquí En El Contexto Del Capítulo 13 Son Varias Las Las Los Aspectos Que Está Tratando El Escritor A Los Hebreos Pero En El Contexto General De Esto Hermano Tiene Que Ver El Contentamiento Con Con El Bienestar En El Hogar Con El Crecimiento En El Matrimonio Pero Ya Cuando Hay La Falta De Contentamiento Hermano Es Cuando Entonces Nosotros Empezamos A Dar Vueltas En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón A Las Filosofías De Este Mundo A Pensar Y Decir Es Que A lo Mejor Si Se Puede Es Que A lo Mejor Si Yo Tuviera Otro Esposo Otra Esposa Yo Pudiera Servir Mejor Al Señor Yo Tendría Una Mejor Calidad De Vida Espiritual No Hermanos Es Que Como Mi Esposo No Es Salvo Mi Esposa No Es Salva Y Aquí En La Iglesia Hay Un Hermanito Hay Una Hermanita Que Quizá Pudiera Pudiéramos Complementarnos No Hermanos No 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 Es Así Y Pablo Nos Da Detalle Ya Lo Vimos Hermanos Ya Vimos Lo Que Pablo Habla Cerca Del Matrimonio No No Se Separe Y Si En Algún Momento Pues La Decisión Tuya Es Que Ya No Se Puede Tú Piensas Que Ya No Hay Oportunidad Y Te Separa Bueno Quédate Así No Te Cases Es Lo Que La Biblia Dice O Reconcíliate Y Arregla Y Luego Ya Pablo Menciona Para Aquellos Que De Repente Vienen Con Esos Problemas Ya Y Son Salvos Y Vienen Esas Luchas Bueno Pablo Dice Así En El Estado En Que Dios Te Salvó Así Quédate Y Ahí Échale Ganas No Es Lo Que Dios Planeó Desde El Principio Y De hecho Cuando Le Hicieron La Pregunta Al Señor Jesucristo Acerca Del Divorcio De La Separación Del Repudio Le Dijeron Al Señor Jesucristo Entonces ¿Por qué Moisés Dio Carta De Repudio Y El Señor Jesucristo Dijo Por La Dureza De Vuestro Corazón Por Ustedes Se Les Dio Carta De Repudio O De Divorcio Pero En El Principio No Fue Así Lo Que Al Señor Jesucristo Está Diciendo Dios Nunca Nunca Está De Acuerdo Con Eso En El Principio Dios Estableció Un Hombre Una Mujer Hasta Que La Muerte Lo Separe Pero Por Causa De Ustedes Son Los Que Tomaron Esa Decisión Dice El Señor Jesucristo Lo Que Ahí Está Diciendo El Señor Es Que La Misericordia De Dios Es Grande Porque En El Momento Dios Pudiera Fulminarnos Como Se Hacía En Antiguo Testamento Si Pero Es Lo Que Está Diciendo El Señor Jesús La Misericordia De Dios Es Grande Verdad Y Dios Nos Da La Oportunidad De Entender Que Bueno En Ignorancia Se Tomó Esa Decisión Bueno Ahora En Adelante Haz Las Cosas Como Dios Quiere Honra Dios Con Tu Matrimonio Con Tu Hogar Sírvele Al Señor Hasta El Punto Donde Dios Te Da La Oportunidad Según Su Palabra Verdad Entonces Hermanos Son Cosas Complicadas Pero Le Digo Cada Situación Es Particular Esto Lo Podemos Decir En General Pero Ya En Particular Hermanos Si Hay Alguna Situación Se Tiene Que Ver En Particular Personalmente Dios Nos Ayude Hermanos Y Ya La Próxima Semana Ya Entramos A Lo Que Pablo Menciona El Por Que Las Razones Del Por Que Él Piensa Que Es Mejor Que Se Hubieran Quedado Solteros A Que Estén Casados No Que Sea Pecado El Que Esté Casado El Que Esté Soltero Está En Pecado No Pero Porque Sería Mejor Verdad Y Pablo Lo Explica Y Creo Que Con Eso Ya Terminamos Próxima Semana En Cuanto A Este Capítulo De En Cuanto A Los Problemas En El Matrimonio Nuestro Versículo Hermano Ahora Vamos A Cambiar Nuestro Versículo Hermano Va A Ser El 24 Verdad Ese Va A Ser Nuestro Versículo Hermanos Primera Los Corintios 7 24 Lo Decimos Todos Juntos Hermanos Así Sentados Y Oramos Todos Juntos Hermanos Primera Los Corintios 7 24 Cada Uno Hermanos En El Estado En Que Fue Llamado Así Permanezca Para Con Dios Primera Los Corintios 7 24 Padre